Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré El brillo de sus ojos, sus labios de ser Así como se fue Así vendrá En alas de dicha Que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño Que mi vida imagino Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrá Sé que vendrá A vivir nuestro sueño A hacernos una verdad Así como se fue Así vendrá Así vendrá A hacernos una verdad Música Música Y que tu nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre Por siempre 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 Música 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 Sé que sigas siendo primero Un único y verdadero Música 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 Y es que nunca te fallé Nunca te fallé Música 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 Muchas gracias corazón Por lo que fuiste una vez Por todo el tiempo disfrutado Y por tu sinceridad Me supiste comprender Y me llenaste de amor Por eso siempre te querré Aunque lo nuestro acabó Pido a Dios Que no sufras un tormento Y querremos siempre en ti la felicidad Gracias amor Por los bellos momentos Quiero a Dios Que se cumplan tus sueños Y aunque sé Que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias amor Y aunque se pase el tiempo Vivirá Para siempre el recuerdo Gracias amor Por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar Música En tu senda encuentres a alguien Que te sepa querer Que nunca juegue Ni haga daño A tu buen corazón Y tendrás Y tendrás En mi siempre un buen amigo Y por siempre puedes tú Contar conmigo Música Quiero a Dios Quiero a Dios Que se cumplan tus sueños Y aunque sé Que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias amor Gracias amor Y aunque se pase el tiempo Vivirá Para siempre el recuerdo Gracias amor Por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar Música Gracias mi amor Por los bellos momentos Triste y cruel realidad Que puedo hacer Si este amor Ha llegado a su final Gracias mi amor Por los bellos momentos Juntos compartimos La felicidad Y ahora tu vida Se ha cambiado de rumbo Y hace mi amor Por los bellos momentos Gracias Por los bellos momentos Que llevaré por siempre En mi mente Música 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 Gracias mi amor Por los bellos momentos Como podré olvidarte Si le diste a mi vida Calor, ternura y pasión Gracias mi amor Por los bellos momentos Que nadie juegue contigo Que nadie juegue contigo Y no lastime en tu buen corazón Gracias mi amor Por los bellos momentos Si no fui yo El dueño de tu amor Que seas feliz Como lo fui contigo Música 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 Más de caña ¿Para qué más? Gracias mi amor Con los bellos momentos ¿Cómo podré olvidarte Si le diste a mi vida Calor, ternura y pasión Gracias mi amor Con los bellos momentos Que nadie juegue contigo Y no, no Que no lastimen tu buen corazón Gracias mi amor Con los bellos momentos Si no fui yo El dueño de tu amor Que seas feliz Como lo fui contigo Yo no te prometí Nunca te prometí Serte fiel Pero no, no confundas Cuando dije amarte a mí Yo no te prometí Nunca te prometí Por temor A fallar de dejar de cumplir Con tu corazón Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Si aquí las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Yo llevo mi vida Tú me haces falta Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor Yo no te prometí Nunca te prometí LV Pero si la aventura De amarte Y sentirnos bien Yo no te prometí Nunca te prometí Eternidad Pero que si volvías Sería amor de verdad Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Y las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Es amor No, 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 no Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia es la que me hace, mami, volver contigo Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Y porque me haces falta, regresé y esta vez por tiempo indefinido Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, sí, son un castigo Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Y en mi pensamiento siempre estás tú, solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, tengo amores que sean contigo Tú me haces tanta falta, amor ¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? ¿Quién no se moja los labios con otros que sepan a mí? ¿Quién no cae ante el deseo y terminar siendo infiel? ¿Quién no cae ante el deseo y terminar siendo infiel? Y esa duda que nos mata y que acepta, que atenaza Tu sentido los vulnera, nos tortura, nos delata Y no sabe si es mejor mientras duerme y le relata Amor, se pareció tanto a ti que no pude guardar En mi cuerpo el deseo que la tuve que amar Sentí la necesidad de tenerme que entregar Sentí miedo, sentí el pezón de poderme equivocar Fue como llegar a casa primero de mi viaje Como empezar de nuevo después de disgustar Como adelantar las caricias cuando nos pensábamos casar O sentir la melodía antes de hacer esta canción Como si la noche durara un poco más en vez de amanecer Como si la lluvia cayera sin presagio cuando hay sol Como si el sueño se realizara mucho antes de vivir Como si el niño llorara mucho antes de nacer Amor, se pareció tanto a ti que el nombre llevaban por igual Y la misma prisa cuando solían caminar Y hasta aquí ni la sonrisa me parecieron tan igual Sentí miedo, sentí el pezón de quererme enamorar Otra vez Y no podía decirle otra cosa sin la ver Que la extraño, que la extraño, que la pienso Y no podría decirle otra cosa sin la veo Y siguen viviendo en mí, quisiera hacerte feliz y no puedo Y no podría decirle otra cosa sin la ver Que no soy yo quien decide en este caso Por eso el motivo y la causa de mi fracaso Y no podría decirle otra cosa sin la ver Que la extraño, que lo siento Y no podría decirle otra cosa sin la ver Que no podría decirle otra cosa sin la ver Que lo siento Que lo siento Te veo más bonita Le doy gracias al cielo Por haberme dado tu querer Tú llegaste justo Cuando yo más necesitaba Aliviando la herida Que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo Por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego Alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos Poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado Sabiendo que sueñas justo en mí Cada día que pasa Te veo más bonita Le doy gracias al cielo Por haberme dado tu querer Tú llegaste justo Cuando yo más necesitaba Aliviando la herida Que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo Por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego Alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos Te juro que eres conmigo Te juro que eres mi sol Te juro que eres mi abrigo Y ante cualquier situación Puedes contar conmigo Siempre, siempre Quiero soñar contigo Y yo te digo Siempre, siempre Puedes contar conmigo Amame, bésame cuando quieras Quiero soñar contigo Puedes contar conmigo Estar contigo es mi pasión Soñar contigo es mi ilusión Quiero detener el tiempo Y que se pare el reloj ¡Wepa! ¡Y que viva Colombia! ¡Colombia! Siempre, siempre Quiero soñar contigo Siempre, siempre Puedes contar conmigo Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Y no deja que sintamos Lo que en verdad Decirte En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo decirte Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dé tanto amor Como lo hacías tú Y necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagan sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad deciste En el corazón Y que más puedo yo decirte Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo decirte Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dé tanto amor Como lo hacías tú Y necesito hoy Y necesito hoy sentir tus manos Y necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me haga sentir como lo hacías tú Mi colombiana en el amor ¡Ay colombiana! 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 Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo Y la tú tienes a mirar Yo he podido conseguir ¡Ay colombiana! A nadie como tú De amor Nadie igual que tú Igual que tú Colombiana, colombiana Como te quiero Nadie igual que tú Igual que tú Si tu cariño Yo me desespero Nadie igual que tú Igual que tú Si no estás conmigo Te juro que me muero Nadie igual que tú No he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Otra vez Con el lobo Y soqueta No puedo vivir sin ella Nadie igual que tú, nadie igual que tú No puedo vivir sin ella Sin sus besos y sin sus caricias No puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarme a no tenerte No puedo vivir sin ella Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Eso es bien amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprende a vivir Que mi amor es silencio cada anochecer No ves que de rodillas estoy diciéndote Tú eso es mi mejilla, déjala mi piel Amiga Amiga Te pido que te quedes un poquito más Presiento Que voy a decir y no a decir la verdad Amiga Ándate el corazón si estoy cerca de ti Lo siento Y sabes que yo a ti no te podría mentir Desde que tú no entiendas que te estoy amando Mientras no sé que ese intento me hace daño Me duele tu beso como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte, para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Y mira a mí solo a ver a tu reflejo Que esa diferencia a mí me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante La ilusión que tienes de sentir que te amé Nunca serás perfecto en toda parte Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodillas estoy diciéndote Tú eso es mi mejilla, déjala mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Lo siento Que voy a decir y me voy a decir la verdad Amiga Ándate corazón que estoy cerca de ti No miento Y sabes que yo a ti no te podría mentir Y que tú no entiendes que te estoy amando Y que te amo siempre sin tanto hacer daño Me duele tu beso como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante La ilusión que tienes de sentir que te amé Nunca serás perfecto en toda parte Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Te pido que te quedes un poquito más Ya no sé lo que decir Sobra las palabras Y grita mi ser Te pido que te quedes un poquito más Porque tú eres mi amiga Y yo soy tu enamorado Y no me vas a defraudar Amiga Te pido que te quedes un poquito más Quédate conmigo Que yo soy tu amigo Y te voy a abrigar Y te voy a abrigar Amiga Te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate, quédate al lado mío Que te voy a conquistar Amiga Te pido que te quedes un poquito más Oye Y si la cosa se pone buena Un besito yo te quiero dar Amiga Te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate Oye peruana Que te quiero brindar Otra vez Cuchi, 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 cuchi Con pacú y sorqueta Amiga Te pido que te quedes un poquito más Tú no entiendes que te estoy amando Que te amo hace meses Y tanto me hace daño Amiga Te pido que te quedes un poquito más Oye No te pongas difícil Que no te voy a pellizcar Amiga Te pido que te quedes un poquito más Yo te juro por mi madre peruana Que no te voy a dejar jamás Amiga Te pido que te quedes un poquito más Muchas mujeres han pasado por mi vida Y vino la peruana Y me vino a conquistar Te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño Quiero ser tu amante Quiero ser tu amor De ahora en adelante Quede bien claro Que quede bien Que quede bien Tú eres mi amiga Imposible amor Hoy He decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy Hoy He decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor Está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar A no ser Que por culpa del destino Que arreglas y te des cuenta Que estaba sobrando mal Hoy He decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Lo que te daba ayer Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe que te daba ayer Lo que a ti se te olvidó Hoy He decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor Está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar A no ser Que por culpa del destino Que arreglas y te des cuenta Que estaba sobrando mal Lo que te daba ayer Lo que a ti se me dio Mamita que ya te quiera Te hace tratarme así De esa manera Hoy He decidido Que te tengo que olvidar Debo marcharme Mamita linda A otras tierras a pelear Es imposible, amor, que yo te quiera Mamita linda, si que yo te quiera Si has de tratarme así, de esa manera A no ser que por el destino Te arregles y te des cuenta Te estabas notando mal Y de eso voy a escuchar en China Es imposible, amor, que yo te quiera Que yo te quiera, no, no Si has de tratarme así, de esa manera Otro cariño se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Oye, mamá Es imposible, amor, que yo te quiera Mamita linda, si que yo te quiera Si has de tratarme así, de esa manera Y esto es para que sepas, China Que jamás en tu vida Me vas a tratar de esta corba Pero que risa me da Tú no vayas Es imposible, amor, que yo te quiera Que yo te quiera, mi China Si has de tratarme así, de esa manera Por ser tu más egoísta Yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta Que tu amor no estaba en nada Oye, que vaina Es imposible, amor, que yo te quiera Mamita linda, si que yo te quiera Si has de tratarme así, de esa manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera Oye, mamita No va a suceder, mamá Es imposible, amor, que yo te quiera Mamita linda, si que yo te quiera El saludo viene especial Para toda la gente de Caracas De Venezuela Con mucho cariño Desnúdate mujer Comprenda mi vida Ya, ya, ya Yo no sé Quizás la culpa Fue mía Que no supe Imponerme Desde el principio Quizás La culpa Fue mía Que no supe Imponerme Desde el principio Pero No sabía Que tú Serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnuda De mujer El letra que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda De mujer Que estás cifrando todo Que estoy palindecido Y un poco Asustado Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Porque me engañas Si yo Si yo te adoro Yo te busqué Entre mis mujeres Pero Pero Me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Y ya se acabó Y ya se acabó La comedia Terminó Ya te quité la mascarra Que tanto yo querría Desnuda De mujer Yo quiero Yo quiero ver Yo quiero ver también El letra que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda 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 De mujer Que estoy cifrando todo Que estoy palindecido Y un poco Asustado De ti ¿Cómo dice? Su cuerpo me es extraño Que recontra Muer Desnuda Y ya se fue Desnuda Desnúdate mujer Así te quiero ver Ese arte Que tú tienes Cuando haces el amor Mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita Tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez Que yo te miro Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay Desnúdate Desnúdate mujer Porque a ti Yo te quiero ver Desnúdate mujer Casi te quiero ver Yo te busqué Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita Ya te encontré Miró que rico Mami Te busqué Y te busqué Y te encontré Se fue Desnúdate mujer Desnúdate mujer Que así te quiero ver Y así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer Que así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Que así te quiero ver Que así te quiero ver Desnúdate mujer Que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Y positivo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Lo mío fue romper la que les quemaba Darme un sitio como compañera Dime ahora qué buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso ella está conmigo Que más te puedo decir Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó desecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora qué buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Por eso hoy está Una razón para vivir Ay, le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo Que más te puedo decir Hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Que se escuche ese coro bien fuerte Perú Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor Porque le di algo más Porque le di algo más Por eso está contigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Él Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso está contigo Y ahora yo soy su esposo Su amante Y su mejor amigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Y cuando le chanté a la calle Yo le brindé mi abrigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Me dice papá Ese niño A mí me dice papá Porque le di algo más Por eso está contigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Que le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Que le di algo más Por eso está conmigo Por eso ella está conmigo Aprendió a quererme a mí Y es así Después de la tormenta Viene la calma Llegó una hora y de mar Y no llegaste a la ciudad ¿Será que se te olvidó Acaso que no querías Tal vez de mí no me tenga nada Y yo estoy loco por entrenarla Gente que viene y me va Cuando tú sabes la vida Recuerda un belleza Que encuentre en la escolía No quiero pensar en ti Y me soco a tu margarita Mi mujer viene perdiendo ayuda Yo no me rindo cabeza dura Y le concedo en amor Y me dio el cama No voy a partir en día Y me viva la tristeza Y me viva la tristeza Dejmo tu olas a la larga Y las manos vacías Y no llegas Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales, y te siento que ya nunca más lo será, y te siento que ya nunca más lo será, la bulla Panamá. La Bulla Panamá 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 Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechabas Terminar así Yo solamente fui Les gusta Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que juguete Con mis sentimientos Tú con él Todos los juegos Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté Oye Miguel Don Miguel Allá en Cádiz Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdes Mis oscuras Y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui Les gusta Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen Y otros van Tú con él Mira mamachita Oiga lo perdiste Tú ven Tú con él Oiga Esquiva mi llama Mi chanje Viste ¡Suscríbete! 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 En la banqueta estaba con toda la búsqueda que se lleva a mi noche recorriéndome, tu amor, tu mujer. Como pedir al cielo que no aclare más, que algo es poquemente me devuelvará, yo pienso que yo me deje chiquitar. Como amaré de prisa, ven de verdad, que no soy un dos sueños y dos no es real. Como pedir al momento, ya sé que te olvidar. Y planeando el momento, vamos luego viajar, en segundos minutos llorarte a mar, y con pata de verte y no dejarte más. Es el agua que logramos despertándome, surrándolo y no está listo el café, la de amor, tu mujer. Es el agua que logramos despertándome, con un chizo de luna recorriéndome, la de amor, tu mujer. Como pedir al cielo que no aclare más, que a los cuerpos que amé, que me devuelvan algo de lo que yo me deje chiquitar. Como poner de prisa, ven de verdad, que no sueño los sueños y los dos no es real. Como pedir al momento, ya sé que te olvidar. Como pedir al momento, ya sé que te olvidar, que en segundos minutos llorarte a mar, y con pata de verte y no dejarte más. Como pedir al momento, ya sé que te olvidar. Amor Amor Y como pedir al momento, ya sé que te olvidaré. Salbré Amor El ultimo Música Bac 비 Un gran amor y yo mujer, hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber la verdad, que los sueños son sueños, todo es real Un gran amor y yo mujer, hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en la mañana, despertándome Un gran amor y yo mujer, hechizo de luna recorriéndome Un gran amor y yo mujer, compartir el momento y hacerlo eternidad Un gran amor y planar el momento como un logobial Y yo mujer, has logrado enamorarme por primera vez Quisiera poder hablarte, yo te canto de amor Y abrazarte como éste Quisiera sentir tu risa, esperarte a estar en tus manos Siempre vivía, cada día Quisiera verte en el ventano al lado mío Que yo me escuche para darme lo que pido Vivo en un lugar de mentira, fabricando fantasía Salgando a llorar, mi bonito es tu recuerdo Vivo más que ahora, fabricando estaba sola Salgando a pensar, pero estima que donde tienes la presente Que yo me escuche para darme lo que pido Quisiera ganar el tiempo, que se me encajó y no diga Me arrepiento, lo siento Quisiera vivir un libro, que no se olvide Lo que pido, contigo Quisiera verte en el ventano al lado mío Que yo me escuche para darme lo que pido Y vengo un lugar de mentira, fabricando fantasía Para él no llorar, mi marido Tu recuerdo vivo más que ahora, mi llanto estaré sola No bailaría a pechar, pero estima que donde quieres tan presente No he podido superar, tan tan intensa Que siempre deja, ese sabor amargo a mi conciencia Vivo y sin verte, cuando me duele La vida va pasando y tú no vuelves A todos, a todos del mundo Y vengo un lugar de mentira Vengo un mundo de mentira Oye, pero Vengo un mundo de mentira No he escuchado tu ojo ni tu risa Vengo un mundo de mentira Tú fuiste en la luz de mi vida Guadalicando fantasía No quita, guadalicara a mí tu despedida Y vuelvo, no se me quita Su propósito, sé, día, día, día Guadalicando fantasía Anígame este dolor Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita Y viva Amigo Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Guadalicando fantasía Guadalicando fantasía Fabricando fantasía Guadalicando fantasía Libro de tu recuerdo Vivo más que tu Quedadalicando Estaba sola Guadalicando fantasía Pero el tema que es lo que Quieres tan presente La lágrima Sí, véreme Soy el hombre La madre que muere contigo, te respeta y nació para ti, la de Dios. Solo mi rico y bonito. Con aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó. Y yo te he escondido para levantarte. Te amaré y cuidaré y te protegeré. Es que hasta mi vida te doy. Ya ahora entré a mí. Si lloró tiempo es por ti, mi amor. Es que Dios me mandó para ti. Toda la vida. Si lloró tiempo es por ti, mi amor. Es que Dios me mandó para ti. Si lloró tiempo es por ti, mi vida. Mi vida. Mi vida. No me importa. Ya no llores, no me importa tu pasado. Si yo te amo. Perdóname a mí por llegar tarde a lo que Dios me mandó. No me importa. Te enseñaré que solo en todo hay el amor. Si yo te amo. Tu sentimiento abrí por dentro. Ni nada había pasado. No me importa. Somos una sola persona. Si yo te amo. no me importa. No te amo. No te amo. No te amo. No te amo. Música 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 Otra vez Y ven castígame con tus deseos Que el vivo es la guardia para ti Ven 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 Saba Saba Audiojungle 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 Audio Jump 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.